Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo puede el gobierno aferrarse a sus previsiones cuando todos los organismos internacionales y nacionales están recortando esa expectativa de crecimiento para España? Fundamentalmente el gobierno se está aprovechando de que la Unión Europea nos concede un espacio fiscal sin precedentes y se está aprovechando de una situación que es extraordinaria por la pandemia, pero que ningún otro país de nuestro entorno está haciendo, es decir, no hay ningún país de nuestro entorno que esté presentando unas cuentas completamente falseadas y esperando que eso termine por aceptarse por parte de la Unión Europea. Entonces lo que hace el gobierno literalmente es propaganda hacia sus votantes y jugarse la credibilidad del país con unas estimaciones que son completamente invalidadas por la realidad ya con los datos del INE y las estimaciones de todos los organismos internacionales. Pedro Sánchez parece que se está riendo de nosotros al descontar la inflación, que en gran parte es culpa suya de la factura de la luz y decirnos que estamos pagando la misma que en 2018. ¿Qué le parece? A mí me parece divertidísimo, ¿no? Es la idea esta de que si quitas la inflación de la inflación, entonces no hay inflación. En realidad lo que estamos viviendo es un ejercicio de trilerismo y de propaganda típico, de nuevo, del gobierno, ¿no? Que es decirle a los ciudadanos que si quitas lo que ha subido, la luz no ha subido. Mientras cada uno de nosotros podemos ver en nuestra factura que el precio de la luz está a máximos históricos y que pagamos muchísimo más que en el 2018 lo miremos como lo miremos. Pero la inflación está disparada y como usted viene advirtiéndonos siempre, es un freno a la recuperación. La inflación es el impuesto de los pobres, ¿no? Y la inflación, lo has dicho en la introducción, no es una casualidad, es una política. Se lleva buscando activamente por parte del Banco Central y los gobiernos desde hace tiempo. Lo que pasa es que en España la inflación es más alta. Es bastante más alta que en el resto, en la media de la eurozona. Y además, en España, por el tejido empresarial que tenemos, que tenemos fundamentalmente microempresas y pequeñísimas empresas, el 83% de nuestro tejido empresarial son pequeñas empresas con menos de dos empleados. Y las familias lo sufren muchísimo, ¿no? Para una familia media en España, la inflación va a suponer aproximadamente 1.000 euros menos de renta disponible en el año 2022. Eso es claramente una rémora para la recuperación, para el crecimiento, para el consumo y la inversión. Todos los estudios que existen sobre el impacto de la inflación en el crecimiento y en la inversión muestran que ralentizan ese crecimiento y ralentizan la inversión y que los que más sufren la inflación son los más desfavorecidos. Porque las personas que pertenecen a las rentas más bajas tienen un porcentaje de sus compras en los que la energía y los alimentos pesan más, ¿no? Algunos quizás se alegren de esta inflación disparada en el caso de que tengan el sueldo ligado al IPC. Pero el susto se lo llevarán cuando llegue la declaración de la renta y vean que en el IRPF han subido de tramo, ¿no? Efectivamente. Primero, no creo que haya nadie, ni siquiera los más privilegiados del sector público, que vaya a tener un aumento de su salario en el año 2021 y 2022 del 9,5%, que es más o menos donde va a estar la inflación acumulada. O sea, eso es lo primero, ¿no? Si se suben los salarios probablemente se subirán un 2, un 2 y pico por ciento. Es decir, va a perder poder adquisitivo hasta el socialista que está defendiendo estas políticas inflacionistas, ¿verdad? Pero además, en cualquier caso, claro, no olvidemos que el IPC es una cesta. El IPC es una cesta en la que hay bienes y servicios que consumimos cada día que están subiendo muy por encima de lo que muestra esa media y hay otros servicios y bienes que caen, ¿no? ¿Y cuáles son esos bienes y servicios que caen? Pues, enhorabuena a todos los que nos están viendo, si tiene usted un fax, es más barato, ¿no? La tecnología, que no consumimos todos los días, o el turismo, ¿verdad? Por lo tanto, si miramos lo que es la cesta de consumo de bienes y servicios básicos de las familias, se mueve más cerca de un 12-14 por ciento. El propio Instituto Nacional de Estadística publica lo que ellos llaman la cesta COVID, ¿no? Es aquello que consumimos con más regularidad en esta época de pandemia. Y sube alrededor de un 15-16 por ciento también, ¿no? Por lo tanto, que nadie aplauda las políticas del gobierno y las políticas inflacionistas porque ninguno de nosotros, solo los que son muy, muy, muy ricos y vean que sus activos en bolsa, sus activos financieros suben mucho, pues no se van a ver beneficiados por la inflación. Don Daniel, debemos darle la enhorabuena porque su libro, Libertad o Igualdad, llega ya a la cuarta edición. Se trata de un manual que viene a demostrarnos que el liberalismo es la receta adecuada frente al intervencionismo de la izquierda. Eso es incuestionable, ¿no? Para mí, claramente, y para cualquier persona que cuando mira los países a los que se quiere parecer, en realidad los países a los que se quiere parecer son países capitalistas, con libre mercado y con altísimos niveles en los índices de libertad económica y en los índices de facilidad para hacer negocio. Es sorprendente que muchos de los socialistas, cuando hablan de modelos, nos hablen de los países nórdicos que están entre los líderes en flexibilidad laboral, en libertad económica, en facilidad para hacer negocios y llevar a cabo transacciones financieras. Es decir, todo lo contrario a lo que defienden en casa. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables y feliz Navidad. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos los que nos están viendo. Esperemos que sea mejor. Muchas gracias. Don Mario, ¿cómo lo ve usted?